Expo Guadalajara busca conservar el liderazgo entre los recintos feriales de América Latina. Este lunes han anunciado inversiones que superan los 90 millones de pesos y que buscan remediar algunos problemas como el abasto de alimentos durante las distintas exposiciones que tiene el recinto a lo largo del año. El presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara, Humberto González Hernández, destacó que la mayor inversión será en el equipamiento de una cocina de tres niveles que superará los 30 mil metros cuadrados. La capacidad de atención en banquetes será de 4 mil personas, además de que se incrementará el personal de planta al pasar de 20 a 50 personas las que elaborarán todos los días en este lugar. Lo de la cocina, eso ya es un tema que creo que todos conocen. Ya estamos trabajando en ella al último de octubre. Pretendemos tenerla terminada. Como ya he mencionado, vamos a cubrir alrededor del 95% de la necesidad en alimentos de Expo Guadalajara. Y en banquetes andamos alrededor de 4 mil comensales. Vamos a tener capacidad para 4 mil. Es una inversión de alrededor de 65 millones. El Comité Técnico de Expo Guadalajara también dio a conocer que ya hay avances para transformar el entorno del recinto en materia de movilidad. Hasta el momento hay disposición del Ayuntamiento de Guadalajara, quien solicitó el apoyo de los empresarios para que costearan ellos la primera parte de un proyecto ejecutivo que estará listo en dos meses. González Hernández destacó que los empresarios que aportarán recursos para esta primera etapa del estudio son los dueños de los terrenos donde estaba la empresa Kodak, los dueños de Transloma, la familia Errejón que tiene un terreno en la zona también y los propios empresarios de Expo Guadalajara. De manera global, los empresarios aportarán 3 millones y medio de pesos para un estudio que coordina el arquitecto José Pliego. Como ustedes saben, este proyecto tiene mucho tiempo que se hizo conceptualmente. Nosotros lo retomamos y no es un proyecto sencillo. Lo hemos estado socializando, todos estamos de acuerdo. El problema que vemos principal es el recurso. Hay que conseguirlo, hay que convencer que la inversión es necesaria en este lugar. Ahorita les puedo decir que vamos en muy buen camino porque estamos convencidos de hacerlo. El objetivo es tener un proyecto ejecutivo. Otra de las apuestas en años futuros será la construcción de un estacionamiento subterráneo de seis niveles que dé cabida a 6.000 espacios. Sin embargo, este proyecto todavía no tiene fecha para comenzar a construirse en el terreno donde comúnmente se le renta a la FIL como un espacio alterno para aparcar los autos frente al recinto ferial. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Omar García.